Aquí tenemos talento, grandes ideas y grandes obras y fuimos a construir ocho nuevas universidades la rehabilitación y la construcción de polideportivos hicimos nuevas plantas de tratamientos de aguas residuales construimos el acueducto Ojo de Agua estamos haciendo realidad la presa bicentenario de los pilares el acueducto Independencia en solo dos años logró traer en tiempo y en forma el agua tenemos ahora parques y naves industriales 64 industrias del ramo del espacial y la instalación del primer hangar de mantenimiento que Ciudad Obregón va a ser y está llamado a ser el centro de reparación de aeronaves más grandes del noroeste de México y quiero decirles que este año el gasoducto va a llegar a Guaymas Sonora aquí hay que recordar el Estadio Sonora que ya es considerado uno de los espacios deportivos más modernos y funcionales de Latinoamérica el Estadio Nuevo Sonora es motivo de orgullo en el Estado de Sonora hagamos de Sonora el nuevo horizonte de México muchas gracias a todos felicidades, felicidades por esos grandes logros